Ya tra, ya tra Cuando caminas para ser mall Tú lo grandes sin sur y temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta sin ego Rompo el GP y es dentro de ti Me explando y navego Si no vamos a la fuga ni furia No puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena con par de botellas Puede ser que te destapes Si vale, baby, que el pelo te jale Hightech soy un loco de menta Que todo le sale Será dominicana Colombiana Mi mexicana La primoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y flamos Pero llamo del silencio calladito Te la como el que me trae Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Runa, 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 runa eight, runa, runa, runa runa, run away Solo sin realidad xem.. Runa, 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 run away RUN AWAY S peuvent poder ser Transformers Adaptaciones Sonistas Respecis ¿Han Do Da 那個 K be is es 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 яет Gracias.